Dale un abrazo al hermano que está a su lado, dile ¿estás agradecido por Dios? Entonces alábale Entonces cántale al Señor Gloria a Jesús Este cántico dice hermanos, cuando yo me vaya de esta tierra Dolor se acabará Dolor se terminará Cambiaré mi cruz por corona allá, amén Ahí lo cantamos, todos lo aprendemos Cuando me vaya de esta tierra Dolor se acabará Cuando me vaya de esta tierra Dolor terminará Cambiaré mi cruz por corona allá Cambiaré mi cruz por corona allá Que bonito, cántalo, dile Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Cambiaré mi cruz por corona allá Cambiaré mi cruz por corona allá A su nombre ¿Quién vive? Cuando me vaya de esta tierra Cuando me vaya de esta tierra Dolor se acabará Dolor se acabará Cuando me vaya de esta tierra Dolor terminará Cambiaré mi cruz por corona allá 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 Vamos con la espalda Gloria a Dios A su nombre A su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Esos alaba de mí Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Cambiaré mi cruz por corona allá Cambiaré mi cruz por corona allá Cambiaré mi cruz por corona allá Llegando al cielo Llegando al cielo me gozaré Por los ángeles de pisa Ya no te ahorraré Ya no sufriré Vamos con vos Y a su nombre Levanta tus manos Dale gloria Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cuando me llame por mi nombre Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Cambiaré mi cruz por corona allá Cambiaré mi cruz por corona allá Cambiaré mi cruz por corona allá Llegando al cielo me gozaré Con los ángeles de pisa Ya no lloraré Ya no sufriré Gloria a Dios Llegando al cielo me gozaré Con los ángeles de pisa Ya no lloraré Ya no sufriré Gloria a Dios Alábale con gozo Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Levanta tus manos Dale gloria Levanta tus manos Dale gloria Al que envidia Adoraré Llegando al cielo me gozaré Con los ángeles de pisa Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no sufriré Llegando al cielo me gozaré Con los ángeles de pisa Ya no lloraré Ya no sufriré Gloria a Dios Batiando tus manos Santo, 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 eres tú Digno, digno, mi salvador Santo, santo, eres tú Digno, digno, mi salvador Santo, 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 eres tú Digno, digno, mi salvador Santo, santo, eres tú Digno, digno, mi salvador Santo, 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 te alabas Digno, una vuelta Me gozaré Santo, 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 te alabas Digno, una vuelta Me gozaré Me salvo, me sanó Con su muerte Allí en la cruz Me salvo, me sanó Con su muerte Allí en la cruz Santo, santo, eres tú Digno, una vuelta Me gozaré Santo, santo, eres tú Digno, una vuelta Me gozaré Levanta tus manos Dale, gloria, dale, gloria Gloria, 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 Dios Santo, santo, eres tú Digno, digno, mi salvador Digno, mi salvador Santo, dale, dale, santo Saltando, santo, 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 santo Saltando, y danzando te alabas Y dando una vuelta Me gozaré Saltando, y danzando te alabas Y dando una vuelta Me gozaré Me salvo, me sanó Con su muerte Allí en la cruz Me salvó, me salvó Con su muerte, nadie en la cruz Santanderán, salimos te alabas Y dando una vuelta me goza Santanderán, salimos te alabas Y dando una vuelta me goza Y a su nombre Levanta tus manos, dale gloria Gloria, gloria, gloria a Dios Me salvó, me salvó Con su muerte, nadie en la cruz Me salvó, me salvó Con su muerte, nadie en la cruz Santanderán, salimos te alabas Y dando una vuelta me gozaré Santanderán, salimos te alabas Y dando una vuelta me gozaré Vamos, vamos con vos Adúrale, alguien vive Dale a la avanza Dale a la avanza Pronto sonará La trompeta fina Pronto sonará La trompeta fina Debemos estar preparados Para el encuentro con el Señor Debemos estar preparados Para el encuentro con el Señor Pronto sonará La trompeta fina La trompeta fina Pronto sonará La trompeta fina Debemos estar preparados Para el encuentro con el Señor Debemos estar preparados Debemos estar preparados Para el encuentro con el Señor Como las águilas volarán Como cordero y con ellos saltar Saltando y danzando te alabarán Con tu presencia yo danzaré Con vos oiré Como las águilas volarán Como cordero y con ellos saltar Saltando y danzando te alabarán Con tu presencia yo danzaré Gloria a Dios Como las águilas arriba Vamos con vos Vamos con vos Adúrale al Señor Vamos, vamos, vamos Adúrale al Señor Alguien vive Alguien reina Alguien reina Alguien alabanza Como las águilas volarán Como cordero y con ellos saltar Saltando y danzando te alabarán Con tu presencia yo danzaré Como las águilas ¡Mire, mire! Como cordero y con ellos saltar Saltando y danzando te alabarán En tu presencia yo danzaré En tu presencia yo danzaré Gloria a Dios Vamos con las manitos arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, 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 mire! ¿Dónde están los libres? Los libres ya laban con gozo ¡Mire, mire, mire, mire! Como las águilas volaré Como cordelos yo saltaré Saltando y danzando te alabaré En tu presencia yo danzaré Como las águilas Como cordelos yo saltaré Saltando y danzando te alabaré En tu presencia yo danzaré Gloria a Dios Bateando tus manitos arriba tu gozo Cristo iré, Cristo iré En las nubes él vendrá En aquel día final En las nubes él vendrá En aquel día final Cristo pronto volverá Por aquellos que él llamó Cristo pronto volverá Por aquellos que él llamó Cristo pronto volverá Por aquellos que él llamó El sol se oscurecerá Al ver la gente llorará El sol se oscurecerá Al ver la gente llorará Más los siervos del Señor Llego de gozos estará Más los siervos del Señor Llego de gozos estará Más los siervos del Señor Con que gozo alabaré En aquel día final Más los siervos del Señor 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 Levanta tus manos Adóralo Más los siervos del Señor Más los siervos del Señor El sol se oscurecerá Al ver la gente llorará Más los siervos del Señor Más los siervos del Señor Llego de gozos estará Más los siervos del Señor lleno de gozos estará ¿Con qué gozo alabaré en aquel día final? ¿Con qué gozo alabaré en aquel día final? Justo pronto volverán por aquellos que llamó Caracuara yo estaré con mi amado salvador ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, vamos con gozo alabaré! ¡Y a su nombre! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que alaba! Yo soy peregrino aquí en esta tierra Porque mi Cristo amado fuera de este mundo Yo soy hijo amado del reino de los cielos Soy evangelista que llevo las nueve Yo soy peregrino aquí en esta tierra Porque mi Cristo amado fuera de este mundo Yo soy hijo amado del reino de los cielos Soy evangelista que llevo las nueve Aunque tengan pruebas, aunque tengan flaquezas Yo no me quedo rendido, sigo caminando Porque la sangre de Cristo, sangre poderosa Y al final de la batalla, Cristo será mi amparo ¡Gloria a Cristo! Arriba, 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 esas palmitas para Cristo Que suene, hermanos, arriba ¡Gloria a Cristo! ¿Quién te ha dicho es fácil ser evangelista ¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido, sigo caminando Aunque vengan pruebas, aunque vengan flaquezas Yo no me quedo rendido, sigo caminando Porque la sangre de Cristo, sangre poderosa Y al final de la batalla, Cristo será mi amparo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Al final de la batalla, Cristo será mi amparo Porque la sangre de Cristo, sangre poderosa Al final de la batalla, Cristo será mi amparo ¡Gloria a Dios! Porque el Señor ya me ha perdonado Así danzaba, sirvo David Así danzaba, sirvo David Así danzaba, sirvo David Alegremente estoy cantando, alegremente estoy danzando Porque el Señor ya me ha santado, porque el Señor ya me ha perdonado Alegremente estoy, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha santado, porque el Señor ya me ha perdonado Vamos todos a grabar el rock Vamos todos a grabar el rock Bájale con gozo Danza, danza, tonta, así danza va a ser buda Danza, danza, tonta, así danza va a ser buda Danza, danza, tonta, así danza va a ser buda Danza, danza, tonta, así danza va a ser buda Gloria a Dios Y a su nombre, pueblo querida, pueblo que alaba, todos danzando Fiesta, fiesta yo daré en la casa de Jehová Fiesta, fiesta yo daré en la casa de Jehová Fiesta, fiesta yo daré en la casa de Jehová Fiesta, fiesta yo daré en la casa de Jehová Saltando y danzando le alabaré en su presencia voy a gozar Saltando y danzando le alabaré, en su presencia yo danzare Con danzas de guerra yo danzare, un grito de julio y alada Con danzas de guerra yo danzare, un grito de julio y alada Gloria a Dios Y a su nombre, levanta tus manos, dale gloria Levanta tus manos, dale gloria Alábale, santana, alábale, danzare Por la sangre de Jesús salvioso Por la sangre de Cristo sanoso Él ha muerto en la cruz para darnos salvación La victoria de Jesús es de mí Por la sangre de Cristo sanoso Él ha muerto en la cruz para darnos salvación La victoria de Jesús es de mí Una vez más dejaré Por la sangre de Jesús es de mí Por la sangre de Jesús es salvación Por la sangre de Cristo sanoso Él ha muerto en la cruz para darnos salvación La victoria de Jesús es de mí La victoria de Jesús es de mí La victoria de Jesús es de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.